Venta central. Estamos 12 de enero y el anuncio que todos esperábamos se cayó de maduro. Finalmente, la titular de salud, la doctora Pilar Mazzetti, ha confirmado que ya no estamos ante un rebrote, sino oficialmente en la segunda ola de la COVID-19. La escuchamos. En este momento ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Oficialmente ya no es un rebrote, estamos en una segunda ola. Esto, como lo sabemos, a partir de los casos que siguen y siguen en aumento. La positividad sigue creciendo. ¿Esto en qué cambia? ¿Cómo nos tiene que preparar? De una manera complicada, porque sabemos que el sistema de salud ya se encuentra prácticamente colapsado. No hay camas UCI a nivel nacional y tenemos un cambio de la primera a la segunda ola, que esta segunda ola la vamos a vivir con esta variante del Reino Unido. Una variante que si bien no es más letal, es mucho más contagiosa. Si antes una persona con COVID-19 podía contagiar a dos y a tres, una persona que tiene la variante, esta variante del Reino Unido de la COVID-19, puede contagiar a siete o a ocho, lo que significa que la capacidad multiplicadora hace que la segunda ola pueda volverse hasta un tsunami. Están alertando epidemiólogos. Vamos a hablar al detalle de lo que implica estar en una segunda ola con un sistema de salud a tope, precario, con muchísimas carencias y necesidades. También, claro, llega la vacuna, va a llegar un primer lote en enero y así poco a poco el 2021 se debe ir inmunizando a la población. Pero esta es una tarea que no va a evitar ni va a frenar la segunda ola. ¿Cómo tenemos que afrontarlo? Por otro lado, si vemos las cifras del SINADEF, donde se reportan los fallecidos, empieza a haber una incidencia, vuelven a subir las cifras de fallecidos. Tenemos que estar muy alertas, volver a retomar todas estas medidas que de repente hemos relajado en las últimas semanas. Vamos a volver a ver lo que dijo la doctora Pilar Mazzetti en medio de la Cade. En este momento ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes y estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya asciende mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Estamos en una segunda ola. Vamos a hablar en extenso sobre este tema, el calendario de vacunación, todos los detalles que usted necesita saber para mantener la calma pero tomar muy buenas decisiones cuando se trata de nuestra salud. Y otro tema que también vamos a tratar en esta edición de 90 Central y que nos ha generado profundo...